¿Se puede escuchar ahí música para el suelo? No, conmigo no Duan, conmigo no Hágale ñero, hágale ñero Hágale ñero Yo cogí un machete, voy a pegarte con un machete Qué susto, me tembló las patas Uy, no sé si se me asentó ¿A certeza por qué? ¿Qué suele hacer? ¿Qué la huya? ¿Qué la huya? ¿Qué la huya? Déjame las piedras ahí, que yo puse sus piedras ahí y tú y tú me las han despegado ¿Por qué no se sale? Guarichita Pero yo no sé, ese señor se mete a la casa ajena a dar machete a las once de la noche Mi mamá y papá se han abierto y se han acabado Duan, Duan, quédate allá Duan que ya él se metió, deja que él se meta allá y se te va a hacer que te haga algo allá adentro Adentro, que te lo haga adentro Por eso, ahí viene mi hermano Por eso, se ha caído un otro ¿Por qué es fiebra? Cochina más